Aló, residencia de la familia Maldini ¿Y ya te sientes un poco mejor? Está bien que estés nerviosa, pero venir a faltarme el respeto de esa forma Perdóneme, doña Lely, pero usted dice cada cosa Eso, cúlpame de tus ataques de histeria Mami, papi, familia, me voy a airear un rato Pero no te demores mucho, hija, que estamos en medio de una crisis familiar Ya Don Gil Don Gil, una cosita Nos puede, nos puede enviar Otra, otra cajita Le juro por mi viejito que mañana le pagamos todo lo que le debemos Pero mañana sin falta, ¿no, Pepito? Le cajón de todas maneras, ¿ya? Un toquecito Ya aparecieron los muchachos La policía los está trayendo desde Guacho ¿Ves? ¿Ves? Por gusto te alteras, todo acabó bien No, doña Lely Eso no ha terminado ¿Alguien me puede decir a qué hora va a llegar mi hija? ¿Y por qué no le han traído un avión? Gordita, en Guacho no hay aeropuerto Debería tener Acá va de llegar ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suélteme! 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 Estos dos subalternos se encargaron de la captura Muy bien Voy a hablar personalmente con el ministro Para que los asientan a coroneles Señor de las casas Las coordinaciones y la orden de captura Salieron desde esta comisaría Muy bien, perfecto Entonces, por los servicios prestados a mi familia Voy a hablar también con el ministro Para que a usted lo asientan a general Bueno, solo cumplo con mi deber Mi amor ¿Te hizo algo ese pez secuestrador? No, mamá Mi novio no me hizo nada De lo único que soy culpable es de secuestrarle el corazón Ya Así que todavía tienes ganas de hacerte el payasito Bueno, ya ¿Me van a decir a quién o le van a quitar las esposas a Joel? Sí, por favor Que tal que me duele ni estas vainas Señor comisario Reitero mis felicitaciones por haber atrapado a este peligroso delincuente Y le pido, por favor Que esta lacra de la sociedad no vuelva a ver la luz del día nunca más Suedrito Con mucho respeto ¡Llévense a lo acabado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Masta! ¡Masta! Masta!